Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy voy a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que me han hecho en todos los comentarios en la mayoría de vídeos que tienen que ver con el uso del producto para crecer la barba todos los que quieran ver crecer su barba ver crecer su bello facial bienvenidos esto es para ustedes en este momento ya tengo diez meses y medio desde cuando empecé a usar el producto hasta el día de hoy desde el primero de enero empecé a dejarme crecer la barba entonces esta barba es de cuatro meses y medio bueno bienvenidos suscríbanse 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 listo bienvenidos entonces realmente este producto lo conseguí más económico con los estándares de calidad que me venía el producto anterior el producto anterior era este pues este de una marca reconocida es un poquito costoso es decir estamos hablando de más o menos 25 dólares los americanos aquí en colombia lo que quiere decir es que esto tiene el respaldo de una marca si tiene investigación no conozco las otras marcas algunos han comprado por internet y yo realmente pues no puedo recomendar eso como me dijo el señor de la farmacia al que se encarga el producto me dice nosotros manejamos unos estándares de calidad regulaciones por el estado dice todas las indicaciones las contraindicaciones las advertencias trae su fecha de vencimiento su código de barras fabricante todo el día ahora si están en colombia y quieres usar este producto pues entonces me puedes decir pido por encargo entonces vamos a continuar ahora sí con el tema de esta historia listo preguntas y respuestas tengo recenqueidad en la piel que puedo usar no sé qué productos usas tú no sé qué productos quieras usar no sé qué productos te haya recomendado tu mamá tu hermana tu tía esta vuelta yo te voy a recomendar lo que yo uso y lo que a mí me funciona lo primero que hago antes de aplicar el producto uso una espuma un exfoliante me lavo bien el rostro aplicó la espuma me baño salgo de la ducha luego uso un tónico que es líquido y no tiene alcohol y se usa para todo el rostro listo una vez se secó se me aplicó cremita que es me la aplicó y humecta completamente el rostro eso es lo que yo uso también es un producto fps 20 qué producto uso bueno ya saben que estoy usando minoxidil al 5% los remedios caseros funcionan yo no les puedo decir eso no podría decirles es difícil para mí porque yo no he usado ningún producto casero yo mire unas vainas del tomate un poco de cosas y no sé si lo hacen para obtener suscriptores o no pero lo cierto es que yo no los he usado no sabré decir no me atrevo a decir nada repito lo que dijo relatico los que quieran de pronto que les encargue el producto yo lo puedo pedir por encargo acá en colombia como hago para quitar los parches o los huecos que tengo precisamente uso minoxidil lo uso de la manera que ustedes ya saben úsenlo así como yo lo uso con baños de agua tibia bueno todo como se usa y verá que funciona por lo menos a mí me ha funcionado mi barba crece pues a mí me gusta como está sí porque es que la que tenía antes era horrible si me aplico el producto el día y en la noche así con la barba te digo sí me lo sigo aplicando y lo uso por la mañana lo uso por la noche no lo estoy usando es todos los días pero si lo estoy usando de tres veces por semana y he sufrido el efecto del sharing digamos de que se cae la barba por el uso del minoxidil no no hasta la fecha no debo confesar que ahora miro más dos pelos que se me caen es decir seguramente por lo que están largos los veo por mayor facilidad entonces si estoy comiendo si estoy en sentado me va por rascarme por acá a veces tengo un pelo en la mano me peino la barba y se caen uno que otro pelo cuatro o cinco pelitos diarios bueno hay personas que me escribieron y me dijeron que gracias por el consejo de lo del maquillaje para la barba yo les puedo decir que en cuanto a eso pues bueno bacano que me den sus gracias y me den sus buenos comentarios eso es bacano me gusta es chévere y pues incentiva no motiva para que uno esté haciendo mayor cantidad de vídeos que se sirve para las cejas hay personas que seguramente tienen cejas despoblar incluso mujeres que quieren repoblar sus cejas si repoblar sus cejas otros que sí sirve para el cabello y otros que sí se puede aplicar en otra parte digamos en los brazos que quieren tener el pelo en el pecho te voy a decir una cosa yo vi esas preguntas y me fui a averiguar a personas que han usado mismo producto para otras partes del cuerpo hay personas que sí han usado para hacer pero son muy cuidadosas demasiado cuidadosos porque está el ojo la retina si me entiendes está el ojo ahí es muy 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 recontra delicado no te digo úsalo pero pues si lo vas a usar es decir si te vas a arriesgar a usarlo pues hazlo por mucha precaución he visto personas que me han enviado fotografías sobre el cabello y he visto la evolución no sé si sea verdad no sé si sea mentira porque no soy testigo directo de eso no lo he visto con mis propios ojos así directamente y lo tocado no otros están preguntando todos sobre los efectos secundarios porque tantos efectos secundarios de ellos yo no estoy diciendo que el minoxidil genere todos esos efectos secundarios estoy diciendo que es posible que se den los efectos secundarios yo puedo decir hasta la fecha no me ha pasado nada no no he tenido nada que si pueden usar el tratamiento del producto y que si pueden tomar alcohol pues hermano si hoy va a salir a tomar no se lo aplique no hay problema no pasa nada ahora no me ha pasado nada tampoco yo me lo pico los fines de semana y todos los fines de semana me tomo dos tres cervecitas de sagraditas casi ahora otros preguntas lo mismo pero que con el tabaco con el cigarrillo pues no hay efectos secundarios tampoco descrito dentro de los estudios no dentro de lo que yo averigüe investigue por aquí pues a menos que el tabaco se lo unte de pronto sí pero como usted se lo está fumando no tiene nada que ver en la que afecta los pulmones yo te diría que deja el tabaco no hay efectos secundarios con el uso de otra cosa otra pregunta sigue creciendo sigue brotando un nuevo pelo aún con barba yo no le he dejado de usar en primer lugar antes lo usaba todos los días y ya ahora con barba o menos alrededor de dos o tres veces por semana en lo que yo he visto él sigue creciendo claro porque si no ya estaría despoblado cuatro meses y medio llevo ya con esta barba por eso me compré el nuevo minoxidil yo quiero tener una barba bonita mejor que la que tengo sigue brotando y sigue creciendo hasta la fecha esperemos a ver más adelante no sé no sé más que si aplico de la misma forma con barba que cuando lo aplicaba afectado si yo lo sigo aplicando la misma manera secarla muy rápido ponerse los paños de agua tibia y aplicar el producto con el copito para que no empiece a escurrir por la barba por manchas no manches wey bueno otros dicen que estoy diciendo mentiras con los efectos secundarios no yo solamente estoy es una advertencia sobre los efectos secundarios de minoxidil problema tuyo si lo que las quieres aceptar y si te pasa es problema tuyo ah que es que usted es trágico que porque problemas renales que porque le puede dar irsotismo que porque hace parte de un efecto secundario y a todo no le funciona a todo el mundo no le dan los efectos secundarios que si me da miedo al che y que se me caiga la barba pues obvio que me da miedo mucho miedo sería horrible que después de tanto proceso tanta cosa me toque quitarme la barba por ese motivo hasta el momento de mi experiencia ya después de diez meses y medio de estar usando un producto yo considero que no se cae de un día para no de pronto se irá cayendo se irá cayendo bueno todos me preguntaron que si era tóxico para gatos como era para los perros no te va a ver de tu perro cuando tengas el minoxidil porque primero no sabes si te va a afectar puede tener algún hongo una cosa y te afecte de pronto alguna parte de la piel de tu cara segundo que tal que esté recién aplicado y el perro esté por ahí medio enfermo o medio débil y se muera no sería una buena idea bueno otros me han dado muchísimas gracias otros me dan gracias por los vídeos gracias a ustedes ahora quiero saludar a todos los países que están pendientes de este vídeo de estos vídeos hay varias personas de muchos países que me han estado llamando escribiendo que si estoy usando o tomando algún tipo de suplemento como biotina colágeno bueno cosas como no hasta la fecha no he tenido que usar eso no he tenido la necesidad que se afecta el ejercicio o afecta la respiración en el ejercicio las respuestas a todas estas preguntas son basadas en mi experiencia no es en un estudio es en mi experiencia yo voy al gimnasio dos tres veces por semana a veces cuatro voy al sauna voy al turco y no me ha pasado nada yo no he tenido nada yo troto 20 minutos en una velocidad de 11 kilómetros por hora promedio y mi máximo de frecuencia cardíaca y me llega a 184 que es mi 80 por ciento del esfuerzo que yo puedo llegar a hacer y está bien hasta ahí está bien y rápidamente en menos de dos minutos bajo a menos de 90 bueno dónde puedo conseguir el producto si estás en colombia me lo puedes encargar no hay problema incluso me puedes encargar todos estos otros productos estoy ahorita por importar unos productos que son los para cuidar la barba como tal las cremas para la barba para ayudarle para que ayude a crecer los aceites que huele a rico bacano tener un aceite que te puedas aplicar y que lo puedas conseguir si estás en colombia me puedes encargar todos los productos me lo puedes encargar a mí busco la manera de hacértelo llegar y ahora riega la voz riega la bola pues de que yo los puedo seguir no hay problema basado en mi experiencia lo que yo uso lo que yo he usado hasta la fecha hasta la fecha listo que si me puedo exponer al sol si tú puedes salir a la calle normal al sol yo llego y me lo aplico me voy por allá a caminar a trotar al centro comercial algo lo que no te recomendaría y no porque es porque lo haya hecho o no es digamos aplicarte ir a broncear a la playa no lo hagas si estás expuesto al sol todo el tiempo pues busca la manera de aplicártelo por ejemplo en la noche es mejor empezar al 2 es mejor empezar al 5% cuál es mejor que es mejor el 2% o el 5% yo el primer mes lo usé al 2% el segundo mes cambié al 5% y de ahí en adelante he usado al 5% y me ha funcionado bien perfectamente con este término las preguntas y respuestas y es si definitivamente el afeitado o la afeitada estimula el crecimiento de la barra de pronto no estimula el crecimiento de la barra no como tal el crecimiento es decir lo que lo que afecta un poco es un poco el grosor de los vellos hay vellos muy delgaditos largos que a medida que se van cortando se van engrosando y van cogiendo más tamaño y color el color de tu barba si tu barba es negra pero hay otros que son medio bonitos y de cortarlos se vuelven negros entre otras cosas lo que les puedo decir es que definitivamente si tú quieres tener barba la vida cambia tu estilo de vida cambia tu forma de la gente como te ve en la calle la barba cambia el estilo de vida de la persona te relacionas con otro tipo de personas la gente que no te ha visto con barbas te ve raro señoras y señores cualquier otra duda cualquier otra aclaración que necesite pues me hace saber olvides suscribirse a mi fanpage y no olvides suscribirte en este canal señoras y señores amigo éxitos con tu barba tu barba va a crecer tu barba va a rir tienes que ser constante tienes que ser juicioso ¿listo? chao chao y buena suerte chao chao y buena suerte chao y buena suerte chao y buena suerte chao y buena suerte